Producciones SKMB Musical presenta su programa La Hora de los Ausentes. En esta ocasión, mis amigos, su amigo Chago Compus les trae una triste y lamentable noticia. El mundo de la farándula, el mundo del espectáculo, mis amigos, está de luto. Al mismo tiempo, la música norteña está de luto. Ha muerto uno de los grandes. Un conocido cantante e intérprete, compositor, actor, oriundo del estado de Zacatecas. Su cuerpo, su cuerpo y descansa en Coahuila, en Ciudad Acuña, Coahuila. Han quedado los restos del gran ídolo, del gran ídolo de las multitudes. El gran ídolo que hoy nos ha dejado. El día 6 de enero del año 2022, ha sido llamado un hombre ante la presencia del Creador. En esta ocasión le ha tocado recibir ese llamado al Señor, Mundo Miranda. Mundo Miranda, que Dios lo tenga a su lado. Mundo Miranda ha emprendido ese camino hacia el Creador, a su encuentro. Dejando corazones tristes, pero dejándonos para siempre sus melodías, sus canciones, sus corridos, sus películas. Mundo Miranda ha partido al mundo de los inmortales, porque Mundo Miranda se ha convertido hoy en un inmortal más de la música norteña. ¡Que viva Mundo Miranda! Mundo Miranda, sus amigos, Chago Compus y Martín Beltrán, lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro amigo Mundo Miranda. Que el Señor lo tenga a su lado. En la hora de los ausentes, queremos dedicar este programa en su memoria. ¡Que viva hoy, mañana y siempre! ¡Mundo Miranda! ¡El inmortal Mundo Miranda! Sí, mis amigos. Y Martín Beltrán le va a dedicar una melodía titulada, Amigos así, cantadas a la memoria de Mundo Miranda. El rey de la música norteña. La música norteña está de luto, mis amigos. Así como todos los que hemos sido seguidores de su música, lloramos la pena por la partida y por la ausencia que deja el Señor Mundo Miranda. Que su familia recibe el consuelo del Creador. Porque ese consuelo solamente lo puede dar el Creador. Que nuestra oración se una a la oración de todos y cada uno de sus amigos, familiares y amistades. Implorando al Creador por el descanso eterno del Señor Mundo Miranda. Que hoy ha emprendido ese camino hacia la eternidad al encuentro con el Creador. Descanse en paz el Señor Mundo Miranda. Producción SKMB Musical y su programa, La Hora de los Ausentes. Dedicado totalmente este programa a la memoria del Señor Mundo Miranda. Asimismo también, una canción interpretada por Martín Beltrán, el gallito de Sonora. Una canción titulada, Amigos así. Como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces morir y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizá muy seguidos. Cuando nos encontramos, cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, en nuestro destino. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es siempre lo mismo. Y al final, los amigos, no se olvidan de los amigos. Los amigos así, que no se ven, quizá muy seguidos. Cuando nos encontramos, cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, en nuestro destino. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es siempre lo mismo. Y al final, los amigos, no se olvidan. De los amigos. Y bien, mis amigos, ahí teníamos, amigos así, en la voz de Martín Beltrán, el gallito de Sonora de Sonora, en la hora de los ausentes. Este programa fue patrocinado por Producciones SKMB Musical, con su amigo Chago Compus. En paz, descanse el Señor, mundo Miranda. Que Dios lo tenga a su lado. Gracias. 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 Gracias.